¿Sabe por qué el gobierno federal busca frenar la evasión fiscal poniendo impuestos a las plataformas digitales de servicios para pedir comida, tomar un taxi, ver una película o serie o escuchar música? Porque millones de mexicanos han descargado o tienen acceso a imágenes, películas, video, audio, música, juegos, noticias en línea, información sobre tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas y de acuerdo con las cifras del INEGI, 58 millones de personas accedieron a contenidos audiovisuales a través de internet y de estos 8.3 millones contaban con una suscripción a plataformas digitales de contenido audiovisual y 14.4 millones con una suscripción a plataformas de audio. Es decir, estamos hablando de 58 millones de contribuyentes que si lo sumamos a las personas que venden por catálogo productos de belleza o para el hogar, que también serán incluidas, darán al gobierno federal ingresos necesarios para capitalizar los programas prioritarios, beca universal, jóvenes del futuro, pensión, bienestar, etc.